No te pongas fruta tan ahí No te pongas fruta tan, chiquita oye con una pasión divina Nunca hago chica овые설os sin Accessordia y erwisiendo De la noche Yo soy loco, loco Mentíra Loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Yo soy loca, loca, loca Yo soy loca, loca, loca Yo soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca por mí por mí por mí por mí Eso es que tú tienes, no, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti, por lo, por lo Eso es que tú tienes, no, y yo ni un kiki Esta silla de cosas tengo en todo tu capricho Aquí llego al malecón, con un caminito Me dice que tu novia habla con el viejo Que me veo ganando mamá, pa' ti que no lo duerme Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras este cumpla flores, yo cumplo montones Yo soy loca con mi tigre Cuenta más raya mejor, y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío, loca No te pongan fruta, ganay Loca, 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 loca Vaya gloria Él está por mí, y por ti, por lo, por lo Eso es que tú tienes, no, y yo ni un kiki Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca La loca, la loca, la loca Loca, loca, loca ¡Gracias!